Bueno, aquí está mi tía Nora, estos son los termales de Santa Rosa, a ver, son cuatro piscinas muy bonitas, aquí está mi mamá, está el guía turístico, y esto es una cascada, la cosa más hermosa que yo he visto, a ver. No, es que estoy filmando. ¿Tu mamá para qué lado está? ¿Para qué hay otra? No. Gracias por ver el video.